A esta hora es noticia en Bucaramanga, la búsqueda de las autoridades de tres hombres que participaron en el robo de un estudiante universitario en el barrio San Alonso. Estos hechos que quedaron grabados en videos de cámaras de seguridad muestran como dos delincuentes ingresan hasta el restaurante donde se encontraba el joven. Uno de ellos le quita una cadena de oro e intenta quitarle además un bolso. El estudiante opuso resistencia por lo que recibió dos heridas con arma de fuego en la mejilla y en la quijada. Heridas que afortunadamente no fueron graves. Este otro video en donde se ve la llegada de dos de los delincuentes es pieza clave de las autoridades para dar con el paradero de ellos.